¡Gracias! 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 Te buscaré en rincones donde solo ven de ti de tu cintura vas dibujando mis latidos amame sin confesión bailemos despacio siénteme en tus manos bailemos despacio devórame los labios escribir en tu cuerpo una oración marcando con un beso esta obsesión por eso te amo te amo bailame despacio